Hola a todos, bienvenidos al canal, en esta ocasión te traigo este video tutorial sobre otra alternativa a ChatGPT4 y es 5d.ai Antes de continuar con el video no olviden suscribirse, darle like, comentar y darle clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones 5d.ai puedes crear contenido optimizado para SEO y libre de plagio para sus blogs, anuncios, correos y sitios web 10 veces más rápido Y también cuenta con su propio chat que es Marvel Chat, tiene respuestas a cada solicitud y está utilizando los últimos datos de Google para obtener sus respuestas precisas Entonces en la descripción del video te voy a dejar el link para que ustedes entren y lo vean, ok Entonces nos tenemos que registrar para poder acceder, ustedes pueden poner su correo o acceder con su cuenta de Google Entonces vamos a acceder con nuestra cuenta de Google Y bueno, ya una vez que nosotros entramos al dashboard, vemos que nos sale nuestro nombre de usuario Y nos sale esta opción que dice actualiza tu cuenta para obtener más palabras Entonces podemos obtener lo que son 3000 palabras de manera gratuita Y aquí ustedes pueden habilitar lo que es el modo fácil para que les muestre lo que son las herramientas avanzadas Entonces aquí como vemos pueden utilizar el Mave Chat como ChatGPT Pueden transcribir audio texto, flujo de trabajo de Business Builder, editor de documentos, generador de imágenes, administrador de tareas Y pues todas estas herramientas que tiene esta inteligencia artificial Pueden agregar componentes Vemos que aquí podemos agregar componentes Aquí nos muestra lo que es la parte de mi contenido Generador de imágenes Como ven, editor de documentos Y lo que es el Mave Chat Y bueno, aquí como vemos, ustedes pueden poner un nuevo chat Y aquí les voy a mostrar todos los chats que han tenido con él Vemos que aquí te dice datos de Google en tiempo real A diferencia de ChatGPT Marvel Chat está utilizando los últimos datos de Google Y no se limita al 2021 Pero ustedes deben de tener activada esta opción Porque si no, no les va a dar datos después del 2021 Entonces para que ustedes lo activen También por default les va a parecer que el modelo está en GPT 3.5 Ustedes lo deben de cambiar a GPT 4 Y pues ya le hacen las preguntas que requieran A lo que es Marvel D5 de ahí Ok, y pues bueno Ya con esto termino este video Espero que te haya gustado No olvides suscribirte Dale like, comenta y clica en la campanita Para que recibas todas las notificaciones Nos vemos hasta la próxima Bye